Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue de pronto Como nube pasajera si llegaste tú y te fuiste Te agradezco los momentos que a tu lado me ofreciste solo Quisiste divertirte conmigo un rato Luego todas mis ilusiones las dejaste a un lado Porque alguien cercano a mí te calentó el oído Te sentías muy orgullosa de tener mil pretendientes Lo nombrabas cada rato como si fueras la reina En tu lista figuraba mi nombre en letrículas negras Yo que me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Ciego yo me encontraba que casi al abismo caigo Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volver a enamorarme se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Ya se alejaron mis esperanzas sin tiquete de regreso Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo Fue el encanto de tus ojos el que me enloqueció enseguida Fue tu risa mal fingida la que me alumbró el camino Y así comenzó el engaño que no sé dónde he caído Tulo, así quedó el destino de un hombre sincero y noble Cuando comenzaba a escaparse de un mundo de mil errores Tú eras la que tenía elegida, acabaste conmigo Pueda ser que mi camino se enderece y se albe antes El mundo da tantas vueltas que algún día el hombro te toco Quizá tenga ya poderes y mi suerte cambia un poco Pero no guardaré rencor si mi alma no es de piedra Solo que Dios decida lo que el destino te espera O que seas muy feliz con él aunque tú no lo quieras Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volver a enamorarme se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Ya se alejaron mis esperanzas sin ti que te de regreso Muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo ¡Gracias por ver el video! Cuando va a comenzar la noche comienza tu día Maquillada con mil colores para lucir más Contame donde está lo alegre de tu triste vida Vendiendo puñados de amores pa' ganar el pan La sociedad que te corrompe luego te margina Muchacha automata del vicio para donde vas Cicatrizaron en tu cara todas tus heridas Pero la que lleva tu alma nunca sanará Desde niña te marchaste de tu casa Convencida de que habría de regresar Y hoy la vida te ha mostrado sus espaldas Tu partida sigue su recta final Mujer marchita de alma infecunda Pobre criatura sin ninguna redención Sola entre la multitud Que comercia con tu amor Al irse tu juventud Baja tu valoración ¡Muchito corredo y el tata! Yo sé que cuando sola estés Llorarás con el alma Tu cuerpo débil de mujer Ya no resiste más Y que tu orgullo y altivez Tristemente se acaban A expensa del borracho Aquel que te ha ofrecido más Decime cómo vas a ser Cuando asomen tus canas Cuando con tu arrugada piel No puedas negociar Y en tus ojos no brilla Aquel pulgor de tus miradas Mostrándote tu espejo fiel La dura realidad Pobrecita Desfiguraron tu cara Hoy te tildan La clave de la sociedad Te mansillan Te han gritado que eres mala Tu partida Sigue su recta final Mujer marchita Vierta y fecunda Pobre criatura Sin ninguna redención Sola entre la multitud Que comercia con tu amor Al irse tu juventud Para tu valoración Para tu valoración ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Upa! Esta noche Consigo tu amor O no vuelvo a tu casa Mi vida Estoy cansado Perdí la paciencia De tanto rogarte Mejor prefiero Mejor prefiero Llevarme el dolor Que hoy azota Mi alma a otra parte Y busca en otros brazos El refugio de amor Que mi alma necesita Oye tú No juegues con mi vida Oye tú No juegues con mi amor Oye tú No juegues con mi vida Oye tú No juegues con mi amor Di que no es verdad Lo que murmuran la gente Dime bien que tú No me quieres suficiente Dí que ha sido un sueño Lo que he tenido contigo Pero sin embargo Quiero que tengas presente Que con el amor No se puede hacer finido Oye tú No juegues con mi vida Oye tú No juegues con mi amor Oye tú No juegues con mi vida Oye tú No juegues con mi amor Oye Jorge Y en Bogotá Perdón Moche Y en Barranquilla Edgar Perea Y esto va Para el niño Amilcar Rafael Freire ¡Ay mi alma! ¡Upa! ¡Ay! Esta noche me vas a querer O renuncio a tu amor No juegues con mi amor No juegues con mi sueño Lo que he tenido contigo Pero sin embargo Quiero que tengas presente Que con el amor No se puede hacer finido Oye tú Oye tú No juegues con mi vida Oye tú No juegues con mi amor Ausencia que me tienes solo Que hasta tu recuerdo Que hasta tu recuerdo Se aleja de mí Nostalgia De mirar tus ojos De sentir tu cuerpo De tenerte aquí Ausencia que seca mis ojos Que inspira mis versos por ti Ausencia que me tienes solo Que hasta tu recuerdo Se aleja de mí Ausencia que me tienes solo Que hasta tu recuerdo Se aleja de mí Anoche la luna alumbraba Brillaban las gotas De agua en una flor Anoche Mientras yo cantaba Lloraban las notas Con que nace un sol Anoche hasta el cielo Lloraba Cayendo goticas Cayendo goticas De amor Más tarde La luna alumbraba Brillaban las gotas De agua en una flor Más tarde La luna alumbraba Brillaban las gotas De agua en una flor Regresa Porque los ausentes Son sombras del alma O sombras de amor Regresa O solo la muerte Podrá brindar calma A mi corazón Regresa Pa' ver lo que siente Oyendo Oyendo Mi vieja canción Regresa Porque los ausentes Son sombras del alma O sombras de amor Regresa Porque los ausentes Son sombras del alma O sombras de amor O sombras de amor Amor de mi vida No te vayas Pa'l colegio Y que estás enferma Y quédate un rato Conmigo Mira pa'l cielo Que se están formando Negros Y que están cayendo Y que están cayendo Las primeras gotas De un fuerte aguacero Adiós Y tú bien sabes Que cuando llueve Nunca hay clase En el colegio Y tú bien sabes Que cuando llueve Nunca hay clase En el colegio Al besar tus labios Veo cerrar tus ojos Yo te noto Muy triste Mañana me voy Pero aquí en el alma Yo me llevo El recuerdo eterno De tus besos Donde deposité Todo mi amor Ese amor Que heredé De mis abuelos Y que en mi peño Más engrandeció Mira mi amor Por muy alto que huele Y se eleve el águila Siempre regresas unido Con precisión Por muy lejos Que yo me vaya Pronto regreso a tu lado Porque tú eres Mi nido De amor Amor ¿Qué vas a creer Cuando ya estemos casados? Y esto va A su suelo Para otro hoguera Con todo marido AfeC Antes de spikes AfeC 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 Ahora está escapando y se han mojado hasta los libros Tiemblase en mis brazos azotada por el frío Quiero fundirme en tu cuerpo de niña y gritarle calor Eres muy joven llena de secretos no sabes de amor Cuando te beses no tengas miedo, eso no se aprende en el colegio Cuando te beses no tengas miedo, eso no se aprende en el colegio Y hace sola lluvia aparece el sol Brillan los árboles que tarde bella Mira como se crece el arrollín Como corren tan alegres sus caguas Hacia mucho tiempo no le llovía Así debe crecerse nuestro amor Será un ejemplo de pureza vida mía Mira mi amor Por muy alto que huele y se eleve el águila Siempre regresas unido con precisión Por muy lejos que yo me vaya Pronto regreso a tu lado Pronto regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Amor que vas a crecer Cuando ya estemos casados Música Rafael Ricardo Capitán Ramos Capitán Ramos Como dices tú que no te amo yo Como piensas que jamás te adoré Mírame a los ojos Dilo otra vez Y ahora mismo me muero en el dolor Tú me has visto preguntando Diciéndole al mundo Cuánto te he querido Cual niño inocente Que ríe tan feliz Yo cuantas veces he llorado Tanto que he sufrido Por verte a mi lado No crees que es así Me pides tanto, tanto, tanto No puedo darte más de lo que soy Me pides tanto, tanto, tanto No puedo darte más de lo que soy Y tú pretendes que te una No puedo darte más de lo que soy No puedo darte más de lo que soy No puedo darte más de lo que soy Testigo es el sol que me ve sufrir En mis largas tardes de caminar El tiempo se cansa de verme así El ocaso asoma, no espero más Sé que ha valido quererte Llevarte en el alma como yo he querido Quizás el olvido es mejor para mí Veo mi ilusión tan perdida Que me abre una herida Que apaga mi vida Tan solo por ti Me pides tanto, tanto, tanto Y solamente puedo darte amor Me pides tanto, tanto, tanto Y solamente puedo darte amor Y así pretendes que diga Que no siento espinas Si camino en ellas Estando dentro en la hoguera Que yo ignoro el juego Si siento que quema Si siento un portal Tú me pides la tierra ¿Qué tal siendo Dios Lo que tú me pidieras? Solo porque te quiero Y te llevo en mis penas Me pides tantas cosas Que no hay cómo hacerlas Me pides tanto, tanto, tanto No puedo darte más de lo que soy Me pides tanto, tanto, tanto No puedo darte más de lo que soy Me pides tanto, tanto, tanto No puedo darte más de lo que soy Me pides tanto, 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 no puedo darte más de lo que soy. Me pides tanto, tanto, tanto... Sufro de nuevo corazón, como la vez aquella, como la vez aquella, llenan de herida mi amor. Como la vez aquella, como la vez aquella, que entregué todo el alma y el amor más puro. Y cometí un error y se me cayó el mundo, y fue que entre la espada y la pared me hallaba. Y no pudiste ver que así cualquiera falla, como duele perder así, dándote todo y no veas nada. Sentencia no dejas decir, llevo pesada cruz en mi alma. Hoy solo me pregunto qué hago, si las benditas penas me obligan a actuar. En contra de mi vida, qué dolor me da, tan solo ella se fija que tuve un error. ¿Qué hago? Ampliamente me mira y no le importa ya, no le importan los esfuerzos que me hice al llegar. Qué fácil se te olvida lo que siento yo. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Me espanté a yo tus errores. ¿Cuántos? Dejaba pasar por algo. ¿Vida? Tú de mi amor haces llanto. ¿Y ella? Ella quiere que no llore. José Amino, él y José, José Alfredo, los hijos de LG. En el pasado quedará, otro amor que no llore. Otro amor que me quema, otro amor que me quema, quiero volverme a enamorar, así otra vez me duela, así otra vez me duela. Si para morir solo hace falta tener vida, y mientras haya vida quedan esperanzas, me animan las palabras que decía mi padre, que algo ha girado hasta la muerte le llega tarde. Entonces por qué llorar así, si no puedo morir ahora, si hay vida para ser feliz, y vida para buscar la gloria. Hoy solo me pregunto qué hago, porque tenía un lamento me diste el adiós, si ese mismo lamento hizo cambiar tu amor, pues mi camisa en fuerza no pude evitar. Si nuevamente quieres que te brille el sol, verás aquella herida que dejó tu amor, ahora son dos en mi alma las que encontrarás. Dices... Dices... Que te encuentras a mi vida... ¿Por qué? ¿Tú no quieres verme llorando... Yo sé... Que te entañere mi llanto... ¿Y aunque? Te entañando mi vida... Dices... Que te entañere mi llanto... ¿Por qué? Te entañando mi vida... Yo sé... Que te entañere mi llanto... Apareció el amor y se perdió el dolor, como se pierde el sol en una tarde gris. No podía describir, como simple ilusión, lo grande que nació, dentro de ella y de mí. Y solamente le pedí a mi Dios, porque el dolor no me volviera otra vez. Y solamente le pedí a mi Dios, porque el dolor no me volviera otra vez. Pero hizo como el sol, que ayer lo vi partir, y nuevamente hoy, vuelve al amanecer. Siento latir, mi corazón es tristecido. Hay un motivo y yo no lo voy a decir. Puedo sentirme lo más triste y confundido. Que mis amigos siempre me verán reír. Yo no me voy a morir. Yo no me voy a morir por un amor, por un amor yo no me voy a morir. Y el que se ría porque yo siento un dolor, cuando le duela no me voy a reír. Si puedo darle ayuda yo se la doy, es la mejor forma de hacerle sufrir. Yo no me voy a morir por un amor, por un amor yo no me voy a morir. De nada servirá que vengas donde mí, con lágrimas en los ojos a pedir perdón. Bastante le pedí reconocer su error, pero ella por temor nada quiso decir. Y yo que tanto le rogaba a mi Dios, que nuestro amor nunca tuviera un final. Y yo que tanto le rogaba a mi Dios, que nuestro amor nunca tuviera un final. Es fácil para mí fingir que soy feliz, y aunque me vean reír, es triste mi cantar. Felicidad que huyes de mí, no será siempre, si al esconder te voy a ponerme a sufrir. Yo sé que un hombre bueno y noble se merece, la mejor suerte para poder ser feliz. Yo no me voy a morir por un amor, por un amor yo no me voy a morir. Y el que sería porque yo siento un dolor, cuando le vuela no me voy a reír. Si puedo darle ayuda yo se la doy, es la mejor forma de hacerle sufrir. Yo no me voy a morir por un amor, por un amor yo no me voy a morir. Y el que sería porque yo siento un dolor, cuando le vuela no me voy a reír. Yo no me voy a morir por un amor, no, no, por un amor yo no me voy a morir. Yo no me voy a morir por un amor, no, no, por un amor yo no me voy a morir. Yo no me voy a morir por un amor, por un amor yo no me voy a morir. Yo no me voy a morir por un amor, por un amor yo no me voy a morir. Caminando entre la gente voy perdido en pensamiento y siento que más te amo. Pedacito de mi alma vivo en cada gesto tuyo, vivo en tu risa y tu llanto. De tormentos, nago, flores, bien bellos ramos de amores En notas convierto un canto Y de noche cuando duermes cariñito Quiero ver llegar la aurora más temprano Cuando el alma dulce al dibujo en tu cara Puedo haberme muerto entero entre tus brazos Esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto La linda Yanet Y sentir que con tu amor yo me agiganto Una canasta de ensueño con esperanza trenzada Como regalo te brindo Y en prueba de que te quiero Un pedacito de tierra de mi pueblo tan querido Fui descubriendo en caricia la inocencia de tus años Que el corazón me ha robado Porque estando al lado tuyo Con cada beso me siento al paraíso transportado Y de noche cuando duermes cariñito Quiero ver llegar la aurora más temprano Cuando el alma dulce al dibujo en tu cara Puedo haberme muerto entero entre tus brazos Y esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto En especial al compadre Ricardo Gutiérrez M coreano Más chaldra Más chaldra Más chaldra Más chaldra Más chaldra Que te Navijudes ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me iré, como el río que turbulenciaba, en camino corriendo hacia el mar, y nadie lo puede detener. Lloraré, o a los hombres que sinceros son, cuando no los quiere una mujer, y en sus noches gime el corazón. Lloraré, volveré, cuando ya con el tiempo destruye el veneno malevo, que puedo querer, y en el cielo un lucero lejano, me indique, me diga, ya puedes volver. A esa infinita de besos, entre suspiros y suspiros, a esa infinita que crece, hoy no te encuentras conmigo. Lloraré, volveré, cuando ya conmigo. Lloraré, volveré, cuando ya conmigo. Lloraré, o a las piedras que animada están, silencioso, sin consuelo estoy, a lloranza mi canto será. Lloraré, o a los hombres que sinceros son, cuando no los quiere una mujer, y en sus noches gime el corazón. Lloraré, partiré, partiré, hacia tierra alegada del mundo, galope tendido, sin ningún control, donde solo las aves del campo, escuchen mis cuitas, mis versos de amor. Hay esa infinita de besos, entre suspiros y suspiros, hay esa infinita que crece, hoy no te encuentras conmigo. ¡Ayer, se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. ¡Ayer, se va a ir! Era sábado en la tarde, el día que llegué a mi tierra. Y me contaron la historia que le ocurrió a la gordita. Era sábado en la tarde, el día que llegué a mi tierra. Y me contaron la historia que le ocurrió a la gordita. Y yo que me trasnochaba y hasta pensaba quererla, hoy están jugando con ella, esas cosas me mortifican. Tanto que vaciló la gordita, nada quiso conmigo, ahora le tengo esta cancioncita, con esta la castigo. Tanto que vaciló la gordita y nada quiso conmigo, ahora le tengo esta cancioncita, con esta la castigo. Como le gustan a los primos, el Peche y Julio Morón. La mujer que me desprecia yo la castigo cantando. ¿Por qué creo que maldecirla es algo de cobardía? La mujer que me desprecia yo la castigo cantando. ¿Por qué creo que maldecirla es algo de cobardía? Sé que el día menos pensado yo me salgo con la mía. Y le dejo otra arrepentía, sufriendo el haberme engañado. Ahora que pensará la morena cuando escuche mi canto, le quisiera gritar mala hembra, pero mejor me aguanto. En especial para Juan José y Oscar Zuleta y de paso Wilbur. Mejor me alejo cantando por un sendero guajiro. Eso que en noches de luna el alma canta y se inspira. Al despertar la mañana cojo de nuevo el camino que me ha de marcar el destino. ¿Cuál será el final de mi vida? Quiero matar la pena cantando con otra muchachita, pero primero pongo la mano, no vaya a ser gordita. Mi gordita, sabrosita, hay una alborota, si está cerquita, que no la encuentro y yo la busco. La muchachita, ay la gordita, ay mamacita, dame ese gusto, ay mi gordita, que no me asusto. Dame un besito, mi muchachita, que sea con gusto, que está cerquita, que ya me buscan, pero no la encuentro. José Alfonso, maestro de estudio, que ya no reaña. ¿Cómo puedo ocultar que sufrí? ¿Cómo puedo olvidar que lloré por ti? Si al sentirme tan solo y sin fe, no me acuerdo que rumbo a comer por ti. Los adioses me hicieron morir, ay corazón, tú sabías que no podía cantar. Todo el mundo te dijo que yo no aguantaba otro desprecio más. Más contenta te sentirías tú entregándome felicidad. Cuántas veces, mil veces, ven conmigo a vivir la ilusión de un verano en diciembre feliz, en mi pueblo. Cuántas veces pudiste mentir, me arrepiento, no sé qué pasó, de que invierno saliste a acabar con mis versos. Cuántas veces, mil veces grité, ella es la que me puede salvar, de este mundo tan cruel para mí, sentimientos. Algún día me vuelvo a revestir, de esa brisa tan llena de paz, que me invite de nuevo a seguir, con mis versos. Los adioses de mi vida, canto solo, tan solo, tan solo, tan solo, despedida. ¿Cómo pude arrancar tanto amor, que hasta mi alma se puso a cantar por ti? Sé muy bien que a un desprez te reirás, contarás que murió un soñador, por ti. Los adioses me hicieron vivir, ay corazón, todo el tiempo no puede ser igual. La primera y última canción, en mis malos recuerdos estarás, tan cobarde me pude sentir. Cuando vi que te ibas a marchar, cuantas veces, mil veces pedí, ven conmigo a vivir la ilusión, de un verano en diciembre feliz, en mi pueblo. Cuantas veces pudiste mentir, me arrepiento, no sé qué pasó, de que invierno saliste a acabar, con mis versos. Cuantas veces, mil veces grité, ella es la que me puede salvar, de este mundo tan cruel para mí, sentimiento. Algún día me vuelvo a revestir, de esa risa tan llena de paz, que me invite de nuevo a seguir, con mis versos. Los adiós de mi vida, canto solo, tan solo, tan solo, despedida. Los adiós de mi vida, canto solo, tan solo, tan solo, despedida. Los adiós de mi vida, canto solo, tan solo, despedida. Últimamente te veo tan indiferente, ya no eres la mujer que conocí, si lo único que yo he hecho es adorarte, yo no sé por qué te estás portando así. Ya no me das el besito como antes, y si estás con tus amigos eres otra, si te llamo me sales con una historia, que esta noche no puedes verte conmigo. Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas. No te sorprendas, si te dicen que tengo otra hembra, con la cual te voy a reemplazar. Te creciste como el río Guatapurí, porque sabes que yo me muero por ti. Estás engañada, mamá, si piensas que mi alma, todo el tiempo va a vivir detrás de ti. Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas. No te sorprendas, si te dicen que tengo otra hembra, con la cual te voy a reemplazar. A las hermanas Aroca, Vajero, y William Eduardo Santamaría, el hijo del príncipe. ¡Ay, hombre! José Miguel y Jesús Lorenzo Gómez, apreciado Ulises Medina. Reconozco que por ti yo estoy sufriendo, y por eso yo no me voy a morir. Ya no aguanta tener que estarte rogando, con tantas mujeres que veo por allí. Ya mandaste una de tus amiguitas, que conmigo te quieres reivindicar. Pero entiende que se te fueron las luces, si no me supiste valorar. Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas. No te sorprendas, si te dicen que tengo otra hembra, con la cual te voy a reemplazar. Te creciste como el río Guatapurí, porque sabes que yo me muero por ti. Estás engañada, mamá, si piensas que mi alma, todo el tiempo va a vivir detrás de ti. Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas. No te sorprendas, si te dicen que tengo otra hembra, con la cual te voy a reemplazar. Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas. No te sorprendas, si te dicen que tengo otra hembra, con la cual te voy a reemplazar. Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas. No te sorprendas, no te sorprendas, si te dicen que tengo otra hembra, con la cual te voy a reemplazar. Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas.